Música Que los años he regalado, que los manos a tu pelo Que en mi cabeza no puedo más, no puedo más Te veía, estar cansada de tus manos, de tu pelo De tus ganas, sé que volveré Tú no creas, no puedo dormir así No hay manera, no puedo estar sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera Me dijiste que me guías, pero yo sé que ya sabes Toda la vida, sé que no te hagas Tú no creas Has colado un mundo, has pasado una promedad Eres la reina, que en mi cabeza no me hagas Tú no creas, no puedo dormir así No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo vivir sin ti No hay manera 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 Gracias.